Oh, se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren... Déjame, déjame, déjame Hace muchísimo tiempo que yo debí haber acabado con esta alimaña Que en mala hora entró en el seno de nuestra familia Amor de Dios, señor, no lo hagas, te lo suplico No manches tus manos de sangre Hazle caso a tu amante, mi hijo señor Porque si tú me llevas a disparar Vas a pasar los últimos años que te quedan de vida Metido en un psiquiátrico Donde debí meterte hace muchísimos años Hasta el mismo infierno estoy dispuesto a ir con gusto A cambio de verte agonizar, María Joaquina Crespo Ay, ay, que se perocuera este Será que el viejito decidió darle a matar y ver a la señora Cállese la boca, muchacha Si no quiere que a usted también le dé un plomazo Por alcahuete de esta truquera ¡Benigno! Por favor, ven rápido, benigno ¡Ale, la urgencia! ¿Qué está pasando, mi... mi general? ¿Pero qué es lo que lo quise usted cometer? No hay ninguna loquera, benigno Nunca en mi vida tuve un momento de mayor lucidez como este He decidido matar a esta serpiente asquerosa Dime una cosa ¿Con qué cara vas a mirar a tus sobrinos después de que me mates? Con la cara muy en alto Y le voy a decir que ya los liberé de la maldición que significa Haberte tenido como madre Mi general, yo no voy a permitir que usted se desgracie su vida ¡Déme salva, mi general! ¡Déme salva, mi general! ¡Déme la! Oye, por favor, suéltame Deja de... Deja de... Deja de tocar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere que esté ni siquiera cerca de ti? ¿Por qué? Bueno, todo lo que es que tu papá ¿Tú te imaginas que él se llega a despertar y te vea en esa actitud? Te voy a poner muy contento Porque mi papá siempre supo que mis sentimientos hacia ti Seguían vivos Ya, no, no No entiendo de qué sentimiento me está hablando tú ¿Cómo que? ¿De qué sentimiento, Valentina? De ese tan fuerte que surgió entre los dos Yo me acabo de dar cuenta Que a pesar de todo lo que pasó entre nosotros Ese sentimiento sigue vivo dentro de mí Y yo sé que también está vivo dentro de ti Orestes Tú a mí me estás hablando de amor Claro, por supuesto que te estoy hablando de amor Valentina Tú eres el amor más grande El más importante de mi vida Ah, no, pero esto sí es insólito Yo nunca pensé que te iba a escuchar a ti otra vez Hablándome a mí de amor Cordita, escúchame Yo te juro Que desde que tú te fuiste Nunca más Volví a amar a una mujer Como teme a ti ¡Descarado! ¡Auscelio! ¡Auscelio! ¡Tenela fuerte, Benito! ¡Ni el poco a un hijo que le quedaba! ¡Nos va a matar a todos! ¡No, a todos no! ¡Te voy a matar a ti solamente! ¡Truquera del demonio! ¡Suélteme, Benito! ¡Obel esta es una orden! ¡Es por su bien, mi general! ¡Tenela alba! ¡Tenela! ¡Ay! ¡Suélteme alba, Benito! ¡Fuelta! ¡Fuelta, Benito! ¡Segundo, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Fuelta, Benito! ¡Fuelta, Benito! ¡Cuidado, Benito! ¡Fuelta, Benito! ¡Fuelta, Benito! ¡Pero no se queden ahí como un par de inferiores! ¡Tenela a los debidos! 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 ¡Suélteme! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Déjenme liberar a mi familia de esta santiguela! ¡Es mi deber! ¡Te voy a meter un sucio geriátrico! ¡Hiejo loco! ¡Sácame de aquí, Benito! ¡Sácame de aquí, estúpida! ¡Sácame de aquí! ¡Tus tías están contados, Sanpía! ¡Te voy a matar! ¡Ya! ¡Ya! ¿Se puede saber por qué me pegaste? ¿A qué se debe tanta agresividad? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no sé! ¿Y qué era lo que querías? ¡Que te cayera a besos como premio a tu sinlismo! Ya va, sí, Nico, ¿y por qué? ¿Cómo que por qué? Chico, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de amor? Si estás, un momento, me pediste que por favor te ayudara a buscar a Bella. Mira, Valentina, esa mujer no significa nada para mí. Perdón, ¿cómo dices? ¿Cómo digo? Por supuesto. Bella se fue del país sin importarle mis sentimientos. ¡Ay, amor, es mi hermana! ¡No, no, te me acerques! Eh, ok, ok, paz, paz, tranquila, bonita, ¿por qué? ¿Por qué no vas a la silla y me dejan que te expliques? No, no, es que yo no quiero que me expliques nada. ¿Sabes cómo es la cosa? Yo no voy a volver a caer en tu juego, nunca más. Quítate, 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 quítate. Preparate, gordita, porque esto es solamente el comienzo. Me vas a pagar bien caro este engaño. No, nada de eso. Por supuesto que no tengo el virus del SIDA. Todo esto fue una mala pasada. La venganza de una mujer que nunca quiso aceptar su fracaso. Déjenme decirles que en este momento me encuentro tan feliz que soy capaz de perdonar cualquier cosa. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ahora que sabes que no tienes el virus, ¿en qué cambia eso tu vida? Por supuesto que me siento feliz de saber que estoy bien. Pero todo en mí cambió cuando me hicieron creer que de verdad estaba contagiado. Señores, aunque ustedes no lo crean, el SIDA me ayudó y me hizo crecer como persona. Me ayudó a ser un hombre distinto y diferente. Ay, qué lindo, mi amor. Ahora, ¿serías capaz de volver con esa mujer que te hizo todo esto? No, jamás. Pero tampoco le deseo el mal, ¿saben? Bueno, solo le pido al señor que de verdad le ayude a entender que al prójimo no se le hace daño y que la felicidad se gana de esa manera. Háblanos de tus proyectos futuros. ¿Qué es lo más importante para ti? Bueno, lo más importante para mí en este momento es retomar mi vida en el punto donde la dejé, antes de comenzar toda esta pesadilla. Esto es increíble, papá. Valentina y Bella son la misma persona. Es que nos engañó a todos. Bueno, sobre todo a mí. Tú también nos engañaste a todos. Tienes otra identidad. Tú eres el lirio de plata. Papá, te juro que daría cualquier cosa. ¿Por qué me pudieras hablar? ¿Por qué te pudieras mover y ser como antes, papá? Estoy dando lo mejor de mí para volver a ser el hombre que fui, hijo. ¿No sabes? ¿No sabes cuánto me duele verte así? No puedo aceptar que estés encerrado dentro de tu propio cuerpo. Yo no te quiero perder, viejo. Y no lo vas a perder, hijo. Ni siquiera después de la muerte vas a perder a tu padre. José Manuel, ¿qué haces tú aquí? Tú no me vas a quitar el cariño de Orestes, desgraciado. Él es mi hijo. Aunque no lleve mi sangre, es mi hijo. Poco a poco se me caen los besos en tu piel. Mientras que mis manos...